Fabuloso, bueno no, ma-da-di-yo-so, 20 gradazos y sigue subiendo la temperatura Y bueno, estamos ya viendo la torre de Hércules, está declarada Patrimonio de los... Que en los días claros se pueden ver las costas de Irlanda, ay me encantan estas leyendas Bueno, agradecerles a todos ustedes el que sigan confiando en la compañía iberiana Qué pasada de día que hace en la Coruña, qué tiempazo, por favor, la gente bañándose Ya estamos en Galicia y ya tengo que ir a comprarme Primero, horquillas, laca, no tengo nada y encima me tengo que peinar yo sola Porque aquí no conozco a nadie y creo que no me da tiempo porque la boda es a las 5 Así que voy a ver si encuentro Ya sé Chau! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.